El artista de Tarazona, Manuel Sierra Barceló, anuncia que cierra las puertas del espacio expositivo que abrió en 2018 en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de San Francisco. En su estudio Exposición, filial del de Zaragoza, se recopila aproximadamente una décima parte de toda la colección artística del turiasonense, con más de un centenar de cuadros y 700 dibujos con un alto valor cultural y económico. Sierra Barceló realizó un esfuerzo personal para traer su legado a su ciudad, ya que su anhelo siempre ha sido poder legar su obra a Tarazona sin contraprestación monetaria, solo con la condición de exponerla de manera permanente en un lugar digno. El pintor y pianista dice que la falta de apoyo de las instituciones le impide seguir manteniendo su estudio Exposición abierto, por lo que el 1 de abril ya no será posible visitarlo. El turiasonense buscará un destino para su colección, preferentemente dentro de Aragón y siempre dentro de España. Asegura disponer ya de alguna oferta. Gracias. 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 Gracias.